Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Burlas a Díaz Canel tras su visita al barrio habanero La Guayaba. El presidente puesto a dedo de Cuba llegó este pasado jueves al barrio La Guayaba del capitalino municipio Cerro, informó la prensa estatal. La cuenta arroba presidencia Cuba recibió un aluvión de tweets contra el dictador, pues muchos asociaron el nombre del barrio con otro significado, que solo los cubanos entenderán. El término guayaba en el lenguaje de los cubanos también suele traducirse en mentira y en el habla popular. Son usuales las frases, como tremenda guayaba. Policía política acusó a activistas de pegar carteles anticastristas y lo multaron con 3.000 pesos. El activista Juan Carlos Pera denunció este pasado jueves 22 de septiembre haber sido detenido y golpeado salvajemente el pasado 13 de septiembre por agentes de la policía política en Guira de Melena, provincia de Artemisa. De acuerdo con sus declaraciones, los esbirros castristas lo acusaron de poner carteles antigubernamentales en una tienda de la localidad, por lo que le impusieron una absurda multa que a 100 de los 3.000 pesos cubanos. Sin embargo, el integrante del movimiento cristiano Liberación niega haber cometido el delito del que se le acusa, aseverando que ni siquiera ha visto dichos carteles y que mucho menos fueron pegados por él. Iglesia metodista pide cadena de oración ante Código de las Familias. Recientemente los obispos de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se opusieron abiertamente a la llamada ideología de género y lanzaron duras críticas al Código de las Familias. El obispo de la Iglesia metodista en Cuba, Ricardo Pereira Díaz, inició la cadena de oración días antes del referendo del Código de las Familias, previsto para el próximo 25 de septiembre. El obispo convocó además a que cada pastor orienta su membresía para que voten con serenidad en los espacios que indica la boleta, para que eviten que su voto se invalide. Trasladan a un hospital al profesor cubano Pedro Álvar Sánchez, actualmente en huelga de hambre. El profesor cubano Pedro Álvar Sánchez, secuestrado actualmente por la dictadura castrista, fue trasladado a un hospital luego de que su salud se complicara, producto de la huelga de hambre que inició hace algunos días. Su hijo Pedro Antonio Álvar reveló que esbirros del régimen pidieron una vez más a la familia del profesor cubano convencerlo para que abandonara la huelga de hambre, algo que han intentado desde que comenzó la protesta. Estados Unidos denuncia represiones del régimen contra las caricaturas de El Toque. La embajada de Estados Unidos en Havana denunció que como parte de las represarias del gobierno cubano contra el medio independiente El Toque, las caricaturas del suplemento humorístico Axel II Humor fueron amenazadas por la seguridad del estado. Esos humoristas fueron obligados entre chantajes y otras represiones a poner fin a su trabajo, señaló la embajada en un mensaje divulgado este pasado jueves en Twitter. Maestra cubana explota. Me cansé de ver niños sin merienda, cansados con sueño. La maestra orguinera Alanis Cruz Pérez denunció este pasado jueves la situación de precariedad de la educación en Cuba y el impacto de los apagones en los niños, a los que aseguró no exigirá buenos resultados académicos. Visiblemente molesta la educadora señaló el riesgo de perder su trabajo por expresar su descontento públicamente, lo cual dijo importarle poco y criticó el bajo salario que devenga. Estoy harta pero harta, como yo hay miles de madres. Yo sí veo a diario niños estresados, ¿por qué presidente? Los niños sí se estresan. Yo veo niños con sueño, trasnochados con hambre, y así presidente no se aprende. Y como digo, me duele como madre y me duele como maestra. Canciller cubano vuelve a llevar el tema del embargo a la ONU un día después de que el presidente de Estados Unidos, John Biden, llamara dictadura represiva al gobierno de Cuba. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció ante Naciones Unidas el embargo impuesto por Estados Unidos y la inclusión de la isla en la lista de departamentos de estado de países que promueven el terrorismo internacional.